Hola, ¿cómo te llamo? Salgo Bando Mi nombre es Juan José Molina y hago parte de Industrias Creativas junto a mis compañeros Sebastián, Daniel, Emanuel y Usted ¿Y qué son las Industrias Creativas? Las Industrias Creativas es un proyecto de la Gobernación de Antioquia que vino al municipio de Pueblo Rico a brindarnos oportunidades para para innovar nuevas aplicaciones, para comunicar nuevas ideas para aprender más sobre tecnología para compartir con nuestros compañeros y pasar un rato agradable ¿Y eso tiene un nombre? Sí ¿Cómo se llama? Nosotros somos... Salgo Bando